¿Qué es el hábitos de vida saludables? ¿Qué es un estilo de vida saludable? Pues esto es un conjunto de actitudes, de comportamientos que adoptan y desarrollan las personas tanto de forma individual como social y que van a contribuir a mantener el bienestar, promover la salud y por tanto mejorar así la calidad de vida. Uno de los pilares fundamentales de los hábitos de vida saludables está en la dieta. Ya la he introducido mi compañera doctora Mendive. Primero decir como introducción que no existe hoy por hoy una dieta específica para pacientes con esclerosis múltiple, pero sí que como a todo el mundo se le recomienda una dieta sana, variada, equilibrada y completa. Y es la llamada dieta mediterránea la que se recomienda porque es la que más se aproxima a todos estos beneficios. Todo el mundo la conocemos. La dieta mediterránea está formada por todo esto, legumbres, cereales, frutas en general, de temporada, verduras frescas. También se habla de consumir también las verduras congeladas pero pierden vitamina B y C. El pescado azul importantísimo como una fuente de ácidos grasos omega 3, como veremos a continuación. Las carnes magras sin grasa, pollo, pavo sin piel, lo que es el oro líquido, el aceite de oliva virgen extra, buenísimo también para dentro de la dieta mediterránea. Los frutos secos en pequeñas cantidades porque tienen mucha cantidad de grasa. Los lácteos desnatados o semidesnatados. El vasito de vino tinto en la comida también se ha demostrado como un factor cardioprotector. El té verde y todo esto unido a una mayor ingesta de fibra y sobre todo ya desterrar y evitar las grasas saturadas como puede ser la bollería industrial que es un veneno puro. Existen muchos estudios que tratan de evaluar cuál es la influencia de los alimentos como protectores o modificadores ya no solo de la asquerosis múltiple sino de otras enfermedades autoinmunes. Aunque todos estos estudios no están hechos con una metodología científica adecuada que nos permita extraer conclusiones científicas, puedo decirlo de alguna manera. Pero sí que hay resultados prometedores y se han demostrado como agentes antiinflamatorios ni neuroprotectores algunos de los que tenéis aquí. La dieta baja en grasas saturadas, como os he dicho, ya que protegen del daño oxidativo que es el que va a dañar las neuronas. El aporte de ácidos grasos omega 3 y ácido lipoico. El suplemento de vitamina D que os hablaré a continuación pero en estado de hipovitaminosis. Y también el vino en cantidades moderadas como efecto cardioprotector. Existen estudios que correlacionan una mayor ingesta de pescado con una menor incidencia de esclerosis múltiple. Y eso lo hacen los ácidos grasos omega 3 que se han comprobado, como os he dicho, que son factores con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, inmunomoduladoras y neuroprotectoras. Y además es que los ácidos grasos omega 3 forman parte estructural de la mielina que es la que se afecta en esta enfermedad. ¿Dónde encontramos ácidos grasos omega 3 dentro de la dieta? Pues podemos encontrarlas a nivel de origen vegetal, en los alimentos que tenéis ahí, nueces, almendras, hoja, lechugas, espinacas, etc. Y origen animal, sobre todo el pescado azul, consumiendo salmón, caballa, chicharro, sardín, anchoa, lo que tenéis ahí. Además lo que se propone es que la ingesta de hidratos de carbono sea moderada, ya que aumentan los niveles de insulina y lo que hacen es estimular la expresión de moléculas inflamatorias. Luego hay otros componentes de los alimentos que tenéis ahí que forman parte de la dieta mediterránea, como son los polifenoles y los carotenoides, que también se han demostrado en estudios que son antioxidantes y neuroprotectores. Y también se ha visto que la dieta, como ya nos ha explicado el doctor Antigüedad, produce modificaciones de la fruera intestinal o microbiota que es capaz de modurar el sistema inmune. Y todo esto, y el que quiera más información, tenéis un libro que yo creo que lo tienen disponible en las asociaciones, que lo publicaron compañeros de Donosti, el doctor Olascoaga y la doctora Castillo, y que viene un poco a contar todos los beneficios de esta dieta y luego se acompaña también de recetas de ilustres chefs del Estado que nos pueden ayudar a hacer una dieta sana y equilibrada. Y bueno, como los ejemplos son los que más quedan, pues os pongo aquí un ejemplo, ¿no? Cómo podíamos hacer una buena dieta mediterránea. Lo importante también es la distribución en cinco comidas al día. Y la principal fuente de energía es el desayuno, y ahí es donde tenemos que incidir más. Con una pieza de fruta, lecho y yogur desnatado, podemos comer frutos secos o hacer una rebanada de pan con aceite de oliva virgen extra y una o dos onzas de chocolate negro también son bastante recomendables, sobre todo el primer, para conseguir esa fuente de energía para aguantar el día. Alame y que taco, una pieza de fruta, un yogur desnatado. Y en la comida podemos ir distribuyendo todo lo que tienes aquí, ensalada, legumbres, pasta, arroz, carne, pescado, que se recomienda por lo menos tres veces a la semana. La copita de vino tinto, moderada, y podemos luego terminar con una infusión de té o cualquier otra infusión digestiva. La merienda también la haríamos con una pieza de fruta o un yogur desnatado. Y la cena, siempre hacerla al menos tres horas antes de acostarse. Y aquí podemos también variar con todos estos alimentos, ¿no? Pure verdura, pescada a la plancha, infusión relajante, etc. La vitamina D. Se ha visto que la asquerosis múltiple es más prevalente en zonas del norte de Europa, en las que hay menos horas de luz solar y, por tanto, se piensa que la vitamina D puede jugar un papel porque, lógicamente, la vitamina D se adquiere de la exposición solar hasta en un 80%. Y el otro 20% de la vitamina D se adquiere de la dieta. Se ha visto que puede jugar un papel inmunomodulador, pero lo que no se ha llegado a establecer todavía es el claro beneficio de suplementar a todos los pacientes con esclerosis múltiple. Sí que si existe un déficit real analítico que podamos medir y vemos que esté en un estado de hipovitaminosis, ahí sí que se aconseja suplementar o bien aconsejar una exposición solar controlada porque sí que se ha visto que el tener la vitamina D en niveles estándares normales se asocia a un mejor pronóstico, al menos a corto plazo. Y, además, la vitamina D es la vitamina que fija el calcio en los huesos, por lo tanto, puede, además, ayudar a prevenir la osteoporosis tan frecuente en mujeres después de la menopausia y también el uso tan extensivo que se hace en los corticoides en esta enfermedad, pues ayudaría también la vitamina D. El principal problema de la vitamina D es que se encuentra en muy poquitos alimentos, como os he dicho, además, obtenemos la vitamina solo del 20% de la dieta y, además, son potencialmente grasos. Los alimentos ricos en vitamina D tenemos la primera parte del pescado azul, como os he dicho, fuente de omega 3, con lo cual se pueden consumir hasta tres veces a la semana o más y tenemos ahí una fuente de vitamina importante, pero luego también está en leche, en quesos, manteca, mantequilla, yema de huevo, que esto ya tiene que ser un consumo más moderado. Y luego, respecto a la exposición solar, bueno, pues todo ahora mismo sabemos que tomar el sol es dañino por la prevalencia de melanoma y otros cánceres de piel que puede haber, pero sí que es verdad que una exposición solar controlada puede ser beneficiosa. Y lo que se aconseja es, pues unos 15 o 30 minutos, evitando sobre todo la exposición solar en las horas de mayor intensidad solar, que sería entre las 12, las 5, las 6 de la tarde, y por supuesto refrescándose con frecuencia. Pero quedan muchas lagunas por cubrir, porque la vitamina D últimamente se está postulando como uno de los fenómenos también más en boga ahora, pero lo que no tenemos muy claro es cuál es el nivel de vitamina D en suero. Hay unos parámetros, pero no tenemos ni idea si ese nivel debe ser también el mismo para personas con esclerosis múltiple o sin esclerosis múltiple. Y además no sabemos si podría modificar la evolución de la enfermedad a largo plazo. Y además la vitamina D también puede producir toxicidad, porque como aumenta el calcio, puede producir daño producido por esa hipercalcemia, acumulando calcio a nivel renal, uretral, vesical, dolor abdominal, insuficiencia renal, con lo cual hay que tener precaución y cuidado cuando se administra la vitamina D. Por lo tanto, y para concluir con la vitamina D, tenemos que decir que se necesitan más ensayos clínicos y mejor diseñados científicamente para investigar si en un futuro sería un tratamiento que podríamos meter dentro del arsenal que tenemos ahora como un inmunomodulador seguro y eficaz. La hidratación. Hay que beber abundante agua a lo largo del día, 4 a 6 vasos de agua, que equivalen más o menos a litro, litro y medio, evitando siempre las bebidas con cafeína y azucaradas. La hidratación ayuda a mantener la temperatura corporal y la capacidad cognitiva. Y encima ayuda a evitar el estreñimiento, a prevenir infecciones del tracto de inaureo y facilita la eliminación de determinados fármacos que su acúmulo en el cuerpo producirían efectos adversos. ¿Inconvenientes? Pues todos sabemos. Primero, los problemas cardíacos. La gente con insuficiencia cardíaca tiene que tener una restricción hídrica. Y luego, pues bueno, mucha gente dice en la consulta ya que yo tengo un problema vesical, tengo urgencia amiccional, tengo incontilencia o un problema motor que impida que ese consumo de agua haga más veces tener que ir al baño y en personas que están más limitadas. Bueno, pues en estos casos no se aconseja no hidratarse. Lo que se aconseja tal vez es establecer unos horarios de ingesta a lo largo del día y evitando ciertas horas en las que uno puede estar fuera de casa o, por ejemplo, las horas antes de dormir para evitar despertarse a la noche y no tener un sueño mantenido. Respecto a la actividad física, ya nos ha hablado Paul de ella, pero bueno, está demostradísimo que el ejercicio aporta beneficios ya no solo físicos sino también mentales. Y tiene que ser una terapia dentro del tratamiento integral de la asquerosis múltiple. Primero porque mejora la capacidad pulmonar y circulatoria, ayuda a controlar el peso, mejora la fatiga, que antes se pensaba que la agravaba, pero ahora está demostradísimo que no. Evita atrofias, aumenta la resistencia física, la flexibilidad, el equilibrio. Ayuda a la movilización intestinal, al rendimiento cognitivo, a la calidad del sueño y además libera endorfinas, haciendo que disminuya la depresión, la ansiedad y, por tanto, mejore de forma global la calidad de vida. Además, se ha visto, y como también nos ha contado Paul, aumenta las reservas de energía del músculo y es posible que induzca una plasticidad neuronal, es decir, unas conexiones neuronales que podrían amejorar muchos de los síntomas de la asquerosis múltiple. Pero el ejercicio siempre tiene que ser dentro de las posibilidades de cada persona, intercalando tiempos de descanso y favoreciendo la hidratación, porque el ejercicio, como hemos visto, aumenta la temperatura corporal y lo que hace el calor sobre el cuerpo en una persona afecta a la asquerosis múltiple es que facilita la reparación de síntomas y empeora la fatiga. ¿Qué podemos hacer? Pues ejercicios aeróbicos de intensidad moderada, bicicleta, correr, caminar, nadar o ejercicios igual menos aeróbicos, pero más relacionados con estiramientos, posturas y que asocian cuerpo y mente, como puede ser pilates, yoga o tai chi. Y, sobre todo, una cosa muy importante es que debe ser regular. Más vale 30 minutos diarios que hora y media cada tres días. ¿Por qué? Pues porque al final si haces ejercicios siete días a la semana y dos no puedes hacer, por circunstancias, por lo menos tienes otro, pero en tres días a la semana si ya pierdes uno, pierdes mucho. Y hay que adaptarlo, como decimos, de forma individual a las necesidades de cada uno, porque tenemos que hacer un ejercicio que nos motive y, por lo tanto, que luego mantengamos la adherencia al mismo, si no, no servirá de nada. Y también un consejo que está muy bien, el ejercicio, la actividad, aumentar la temperatura corporal y se habla de que un baño de agua templada antes de realizar el ejercicio podría bajar esa temperatura corporal y ayudar a mejorar la tolerancia al mismo. Y ahora, últimamente hablo mucho en la consulta, a los que me conocéis de este tema de la hidroterapia, de los ejercicios en agua, porque me parece que pueden aportar muchos beneficios. Primero, es un ejercicio sin riesgo de caídas. El medio acuático lo que hace es favorecer una mayor libertad de movimientos con mucho menos esfuerzo y ayudan a mejorar el equilibrio y la capacidad de la marcha. Además, reduce la temperatura corporal, que sabemos que aumenta la fatiga y los síntomas. Y, además, también es útil en personas que tienen falta de deambulación, porque la flotación permite movimientos que la gravedad va a impedir. Y, aparte, la sensación del agua produce un bienestar, puede ser muy versátil y se pueda adaptar a cada persona y, por tanto, ser un ejercicio que se realice en un ámbito social y divertido. La fisioterapia no voy a hablar mucho, esto es ya más dirigido por personas, cuando hay problemas de movilidad y espasticidad importantes. Y esto, en principio, incluye una serie de planes de ejercicio, de estiramientos para evitar atrofias, contracturas, etc. Y el descanso también es muy importante, porque va a evitar el agotamiento y es importante preservar siempre los ritmos de sueño, evitando el consumo de excitantes. Y es muy bueno organizarse el día con pequeños momentos de reposo y descanso. Y es importante reducir el estrés, es muy fácil decirlo, pero realmente así lo es. Y hay que estar relajado, dedicar tiempo ahora mismo y a sus aficciones y a mantener una actividad social y mental que mejora la capacidad cognitiva. Y como conclusión muy simple, y la conocéis todos, una dieta sana y equilibrada, junto con cierto grado de actividad física, se ha demostrado muy beneficioso en la evolución y pronóstico de la asquerosis múltiple. Incluso podemos tenerlo al lado de como tan importante como puede ser la terapia farmacológica. Y más yendo al grano. Por eso hablaremos de tabaco, de obesidad, la sal, que últimamente también está muy de moda en la asquerosis múltiple, el sedentarismo y esto que hablaba la doctora Mendiria, que no quería pisar la charla, pero la ha pisado, de las comorbilidades, esas otras enfermedades que aparecen en un paciente que también tiene una asquerosis múltiple. Un breve repaso. La esclerosis múltiple es una enfermedad, sabéis, una enfermedad crónica, inflamatoria, que produce desmielinización en el sistema nervioso central, tanto en el cerebro como en la médula. De causa no del todo conocida, de origen autoinmune, se basa en factores genéticos, en una predisposición genética, a la que se asocian unos factores ambientales que ayudan en mayor o menor medida al desarrollo de esa enfermedad. Y de esos factores ambientales hablaremos ahora. El primero es el tabaco. El tabaco es conocido como factor de riesgo para desarrollar la esclerosis múltiple. Multiplica 1,5 veces la probabilidad de tener una esclerosis múltiple en las personas que fuman. Además, es un factor de riesgo dosis dependiente, mayor cuanto mayor es el consumo de tabaco, e incluso en esos fumadores pasivos que rodean a los fumadores. El mecanismo por el cual el tabaco puede terminar en una esclerosis múltiple tampoco es conocido 100%. Sin embargo, las hipótesis más aceptadas hablan de la inflamación de la mucosa respiratoria, la predisposición por el tabaco a padecer más infecciones y con esto activar más el sistema inmunológico. De esa manera se activan algunas células de manera normal que terminan provocando inflamación y desmininización en el cerebro y con ello la enfermedad. Por esto, es de perogrullo, pero el tabaquismo se relaciona con un peor pronóstico de la enfermedad. Los pacientes que fuman tienen un peor pronóstico porque alcanzan antes una mayor discapacidad, tienen más lesiones en la resonancia y progresan antes de una forma secundaria progresiva que aquellos pacientes que no fuman. Incluso, si diferenciamos a pacientes fumadores de ex fumadores, esta regla continúa. Esos pacientes que mantienen el hábito tabáquico después de estar diagnosticados progresan antes que aquellos que dejan de fumar. Además, con respecto a los tratamientos, el tabaco favorece la formación de anticuerpos frente a determinados fármacos. Por ejemplo, en natalizumab o frente al interferón. Y eso puede influir en la eficacia de esos fármacos. Por otra parte, el tabaco ayuda a que aparezcan otras enfermedades además de la esclerosis múltiple. Como decía antes la doctora Mendive, padecer una esclerosis múltiple no es un obstáculo para poder padecer otras enfermedades. El tabaco favorece la aparición de enfermedades como la artritis reumatoide, los síndromes antifosfolípido que pueden aparecer también en una enfermedad como la esclerosis múltiple. Y los pacientes que fuman con esclerosis múltiple tienen más prevalencia, más frecuencia de migrañas que seguro que algunos padecen. Por tanto, es importante en las consultas de neurología de esclerosis múltiple educar en salud y darle importancia a la dejadez, a la abstinencia del hábito tabáquico. Pero no siempre es posible. Y es verdad que las situaciones de ansiedad y depresión son un factor en contra del éxito del abandono del tabaco. Cuando los pacientes se encuentran con ánimos más bajos, los pacientes fumadores, es menos probable conseguir el abandono. Por eso hay que elegir un buen momento. Y como decía antes, el efecto beneficioso al suspender el hábito tabáquico es independiente del momento en el que se realice la suspensión. Otro de los factores a tener en cuenta es la obesidad. La obesidad, solo la obesidad, la obesidad infantil y la obesidad juvenil en torno a los 20 años ya establece un riesgo aumentado de desarrollar esclerosis múltiple. La prevalencia en pacientes con esclerosis múltiple de obesidad es una prevalencia alta. En torno a un 25-30% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen sobrepeso u obesidad, un índice de masa corporal por encima de 27-30. Como hablaban antes de la vitamina D, la obesidad, un índice de masa corporal elevado, se relaciona de manera inversa con los niveles de vitamina D y se sabe que la vitamina D es un importante modulador del sistema inmunológico. Por tanto, esa obesidad va en contra de los niveles de vitamina D. El mecanismo por el cual es un factor de riesgo se cree que tiene que ver con alteraciones neuroendocrinas y de sistema inmunológico que se generan como resultado del sobrepeso. En general, hay cambios de inflamación de bajo grado mantenida en los pacientes con obesidad y sobrepeso. Además del hecho físico de que el sobrepeso empeora la fatiga y empeora la movilidad que ya de por sí puede estar empeorada por la propia enfermedad. Lo que no está del todo claro es si el índice de masa corporal elevado, es decir, la obesidad, el sobrepeso se relaciona directamente con la actividad, es decir, si los pacientes obesos progresan antes o tienen más brotes. Aunque sí hay un estudio, un único estudio americano que dice que los pacientes con un índice de masa corporal más alto tratados con interferón tenían más actividad que los pacientes tratados con interferón más delgados, con un índice de masa corporal normal. Respecto a la sal, el consumo de sal, los hábitos dietéticos han cambiado a lo largo de las últimas décadas de manera que consumimos mucha más sal que hace unos años. Lo recomendado por la OMS es un consumo diario de aproximadamente 2 gramos de sal y consumimos en nuestro entorno en torno a 4 o 6 gramos al día. Además de ser un factor de riesgo conocido para desarrollar la hipertensión, es un factor que aumenta la mortalidad. Para que se hagan una idea, la comida rápida tiene aproximadamente 100 veces más de sal, de contenido en sal que la comida casera y esto también es un factor de riesgo. Además, como decía, de factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, en los últimos tres años se está investigando si es realmente un predisponente para desarrollar esclerosis múltiple y esto viene de la relación que se ha encontrado entre el sistema reninangio-tensina-aldosterona que a pesar de ese nombre es un sistema que tiene que ver con el control de la tensión arterial pero que está en íntimo contacto también con el sistema inmunológico y cuando se altera puede provocar alteraciones también en el sistema inmune en las defensas y además el aumento de tensión arterial predispone ya de por sí a tener alteraciones en la sustancia blanca cerebral que es de esa de la que hablamos siempre en las consultas. Hace tres años se publicó un pequeño artículo argentino que relacionaba el consumo de de sal el consumo diario de sal con la actividad de la enfermedad. Estudió un grupo pequeño de pacientes diagnosticados de esclerosis múltiple y los distribuyó en función del consumo diario y han objetivado que aquellos pacientes que consumían entre 2 y 4,8 gramos al día de sal tenían hasta tres veces más probabilidades de tener brotes y cuando eso aumentaba a 5 gramos al día por encima de 5 gramos al día la probabilidad de tener brotes aumentaba por 10. Es decir, no parece un tema baladí. Nuevamente hablamos de actividad física y vida sedentaria. Aproximadamente el 80% de los pacientes con esclerosis múltiple no presenta una gran cantidad de actividad física. Mucha de esa falta de actividad viene por la propia enfermedad. Es evidente que los pacientes con dificultades para movilizarse dificultades para realizar actividades de la vida diaria tienen menor actividad. No nos podemos olvidar que la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica que acompaña a los pacientes a lo largo de toda la vida y estas son enfermedades más prevalentes más frecuentes en pacientes en torno a 50 a 60 años. Es decir, pacientes que llevan muchos años con esclerosis múltiple la mayoría pero que pueden aparecer determinados factores el colesterol la tensión que hay que tratar para que su enfermedad no evolucione a peor. Y un dato importante que describía antes la doctora Mendive pero al revés. El hecho de tener comorbilidades previas al diagnóstico tabaquismo obesidad problemas mentales o psiquiátricos hace que muchas veces determinadas quejas de los pacientes se atribuyan a esos otros factores y se retrasa el diagnóstico de la esclerosis múltiple al igual que la doctora Mendive decía antes que hay pacientes a los que se les diagnostican otras enfermedades porque se atribuye todo a la esclerosis múltiple. Como conclusión las comorbilidades se relacionan con una mayor discapacidad en la historia de la esclerosis múltiple y tratar esos factores de riesgo cardiovascular y prevenir malos hábitos ayuda a obtener mejores resultados en salud que es de lo que se trata en definitiva y esto es todo. Han dejado muchos temas encima de la mesa sobre todo haciendo muchísimo hincapié en la importancia de los hábitos de vida saludables y a mí me queda una especie de titular casi genérico para toda la sociedad no solamente para las personas diagnosticadas con esclerosis múltiple y es que algo nos está pasando cuando efectivamente estamos perdiendo mucho ese hábito en cuidarnos a todos los niveles yo tengo un poco esa sensación en general ¿no? ¿qué nos está pasando? Doctora usted además quería polemizar con la dieta luego iremos pero digo porque las polémicas mejor antes que luego no tenemos tiempo ¿qué nos está pasando? ¿por qué estamos abandonando los hábitos de vida saludables? ¿qué les parece a ustedes en las consultas? ¿por qué pasa esto? Yo con todo eso de las dietas en la esclerosis múltiple soy una escéptica estoy convencida porque a mí cuando me viene un paciente sano que ha hecho deporte que lleva una dieta mediterránea y me dice si yo ya he hecho todo esto y tengo esclerosis múltiple ¿qué cara se me pone a mí cuando le diga dieta mediterránea? si esto ya lo he hecho ¿no? entonces o sea tiene su sentido común que evitemos pero todo esto con mucho mucho sentido común de todas maneras las enfermedades están cambiando hace 30 años había muchas enfermedades infecciosas esas se han controlado la tuberculosis el sida y ahora hay muchas más enfermedades autoinmunes y muchas enfermedades más crónicas porque también la supervivencia es mayor es el estilo de vida yo creo yo creo que es como un puzzle vamos a extender esta misma pregunta si les parece a todos doctora Llarena ¿por qué está pasando esto? ¿por qué parece que hay una pérdida en los ámbitos de vida saludables? ¿por qué tenemos que hacer mucho más hincapié? ¿o está habiendo o quizá no? ¿cómo lo ve usted? la percepción en su consulta? sí a nivel general el mundo mundial está cambiando el sedentarismo está aumentando la obesidad infantil está aumentando la comemos mal nos alimentamos mal tenemos un montón de factores que pueden influir en eso yo creo que sí que es verdad que también la gente cuando tiene una enfermedad se centra mucho en buscar esa cura de enfermedades desde un punto de vista igual farmacológico o te piden igual pienso y también que hay que empezar por lo mismo como decía nuestro compañero Muriel hay que hacer también muchas veces es mejor una pastilla que igual al hacer cambiar ciertos hábitos que está mal lógicamente va a pasar también si muere la gente de cáncer de pulmón y no a fumar en su vida pero no por eso tenemos que abandonar una dieta sana un ejercicio dentro siempre de las posibilidades de cada uno yo lo comprendo doctor Bollero pero es muy muy difícil efectivamente el tabaquismo lo tenemos claro es malo perjudicial para absolutamente todos la obesidad el sedentarismo hemos visto al señor de las raíces quien no se ha visto en esa diapositiva de las raíces en el sofá quien no se ha visto de donde se saca la fuerza de voluntad el ánimo muchas veces el pelear en el día a día para conseguir que realmente podamos ir modificando estos hábitos pero es que el esquema real la respuesta real es la diapositiva que ha puesto la doctora Mendivia de que puedo hacer yo por mi esclerosis múltiple cada paciente realmente es un mundo cada paciente tiene sus individualidades y sus características entonces no hay una regla maestra para para invitar a todo el mundo a hacer hay que intentar buscar de aquella manera que cada paciente puede hacer algo por su propia enfermedad más allá de como decía la doctora Llarena de un tratamiento farmacológico per se que a veces hay que hacerlo otras veces hay que esperar sin embargo hay cosas que el propio paciente puede hacer la iniciativa ¿cuál es la iniciativa? pues muchas veces la motivación muchas veces es la información adecuada es saber haciendo esto mi enfermedad está demostrado que va mejor que va menos mal que va menos mal y los avances que hemos visto que bueno pues han adquirido una velocidad verdaderamente impresionante ¿no? doctora Antigüedad estos últimos medicamentos sobre los que ha estado hablando querría volver un poco sobre ellos discúlpenme porque había tantísima información algunos específicamente algunos llegarán o han llegado ya a Euskadi están todavía en proceso de comercialización solo un poquitito más sobre esta cuestión si le parece no hay algún medicamento que está en fase de aprobación ya de hecho está aprobado tiene ficha técnica que es el Daclizumab y está pendiente de ponerle precio se podría llegar al caso comprar en el Estado pero habría que pagarlo toda la sanidad pública lo comercializa con un precio está en fase de negociación de precio ese medicamento ya se está utilizando en Europa y estará casi con toda certeza disponible de aquí a septiembre o octubre estará casi con toda certeza disponible otro medicamento que es el Daclizumab el que tiene un efecto quizás en las urnas progresivas yo estimo que no antes de finales del año que viene estará disponible para su utilización o sea que todavía está cerca de hecho en Estados Unidos se utiliza y probablemente en Alemania y en otros países de Europa estén más próximos pero aquí en Euskadi y en el resto del Estado no estará antes de finales del año que viene y luego el otro medicamento la clavirina es un medicamento bien curioso porque es un medicamento de inducción que es un avance bestial en el manejo de la enfermedad porque no es tratarse continuamente sino tratarse durante un periodo y luego ya veremos algunos pacientes no le da falta también probablemente estará si se recibe una aprobación positiva de la EMA para finales del año que viene son medicamentos que están muy cercanos hay otros medicamentos que también están dando vueltas por ahí que en breve también es posible que estén en esta parrilla de salida volviendo a la esclerosis múltiple y a la mujer esta mañana le escuchaba al doctor Antigüedad que definía esta enfermedad como una enfermedad en la edad reproductiva o algo así me ha parecido escucharle vamos a volver de nuevo sobre esta cuestión porque puede ser algo que inquiete precisamente yo escuchaba esta mañana a una joven con esclerosis múltiple que con los años había sido madre que estaba feliz muy contenta en fin realmente hay que aconsejar prudencia pero no es algo que afecte a la maternidad o que recomendaciones se harían para las mujeres que están pensando en ser madres para las familias que están pensando en ser madres tenemos que conseguir normalizar esa situación en las mujeres eso ya es todo un reto lo adecuado es planificar si es posible el embarazo que estén en el mejor momento de estabilidad de la propia enfermedad porque muchos de los fármacos hay que suspenderlos pero yo creo que es posible es posible y hemos tenido más de 400 niños en nuestra corte y más y lo hemos normalizado porque sabemos que a largo plazo no modifica el pronóstico pero yo creo que la clave es encontrar el momento adecuado el momento adecuado y quizá también escuchar precisamente esos testimonios yo cuando lo escuchaba a esta mujer madre de dos hijos me contagiaba su optimismo su fuerza su experiencia saber que como le había ido contarlo es decir esta transmisión de buenos consejos de recomendaciones que a veces puede ser peligrosa no sé ahí tenemos quizá muchos consejos preguntas y demás pero a veces puede ser beneficiosa también ¿no doctora? tener una actitud proactiva en la enfermedad es buena en todos los sentidos si una persona hace ejercicio o lleva una dieta sana y es muy proactivo le va a redundar hay un tema que siempre sale en las consultas que son estas dietas que se ponen de moda de vez en cuando la dieta paleolítica la dieta restrictiva de Schwann no sé qué los pacientes cuando están haciendo estas dietas que la mayoría de las veces nosotros no sabemos que las están haciendo muchas veces se sienten mejor pero es porque muchas veces con esas dietas restrictivas pierden peso eso hace que estén mejor y luego aparte se sienten de una manera muy activa haciendo algo por su enfermedad y el efecto placebo hay que tener en cuenta todas esas variables también doctora Yarena yo hubiera hecho una fotocopia de la dieta recomendable la de una fruta por la mañana una fruta media mañana una fruta en la comida una fruta por la tarde una fruta por la noche a mí me faltan cuatro frutas al día ya me están faltando cuatro yo haría esa fotocopia no sé si a la organización le parece interesante y entonces repartirla pero para todos pero absolutamente para todos y por qué yo he visto eso y he dicho no cumplo nada y trato de cuidarme y de tener un hábito y una vida saludable no les pasa a mí me faltan cuatro piezas de fruta de las cinco ¿por qué nos pasa esto? vuelvo otra vez y de nuevo a lo mismo Esa diapositiva estuve a un tris de quitarla porque me parecía algo sí es verdad decir bueno pongo allí una aquí una diapositiva pero luego me parece un ejemplo que al final claro tú hablas hablas del aceite de tal no sé qué pero sí que es verdad que si lo organizas en formas de dónde poner dónde estoy eso sí queda mejor y realmente yo creo que ayuda ayuda mucho el post-it en la nevera con la esta de hecho yo voy a pedir si posible que nos puedan dar por favor esta dieta recomendable es que además ocurre una cosa desde mi visión y desde mi desconocimiento a veces esto que se cree que se conoce me parece que es importante recalcarlo porque solamente cuando lo ves así te interpela tanto y dices te faltan cuatro de las cinco piezas y te falta el lácteo y te faltan las nueces por la mañana te falta tanto absolutamente tanto que me parece súper importante gracias por no quitarla vamos a los hábitos no saludables de nuevo a los hábitos no saludables de nuevo hemos hablado del tabaquismo pero doctor Bollero de nuevo sobre cuál haría hincapié qué le parece a usted en las consultas que está teniendo quizá una presencia más negativa dentro de estos hábitos no saludables qué le alarma lo digo por sí nos ayuda un poco a todos el consumo excesivo de sal el sedentarismo qué le alarma a usted ahora mismo probablemente incidimos en las consultas menos de lo que debiéramos en el consumo de sal porque es algo relativamente reciente desde luego en el tabaco sí y el tabaco nunca es suficiente lo que lo que decimos porque realmente yo creo que a veces hay una percepción de cómo padezco esta enfermedad bueno pues hay una sensación de que no puede venirte nada más y además de que la enfermedad vaya peor aparecen cánceres en los pacientes con esclerosis múltiple tienen ictus tienen hipertensión arterial tienen insuficiencia cardíaca e infartos de miocardio entonces realmente para lo que todo para todo el mundo es malo el tabaco también lo es para los pacientes con esclerosis múltiple y sobre eso es especialmente malo para la enfermedad entonces creo que nunca es suficiente nunca es suficiente doctor antigüedad hay muchísima información hay muchísimas recomendaciones hay muchísimos consejos yo esta mañana he hecho el ejercicio el más fácil que hacemos recomendaciones esclerosis múltiple 48.100 resultados si yo no sé tengo que empezar a filtrar como filtro como busco la fuente adecuada ahí está el papel de todos ustedes especialistas yo tengo bueno la enorme fortuna de haberles conocido ustedes me pondría en manos de cualquiera por supuesto para la dieta para absolutamente todo me dan una confianza extraordinaria pero doctor ¿cómo ayudamos también a que se filtre esa información ese exceso de información y a que vayamos realmente a conocer qué es lo mejor para cada uno? yo creo que hay un problema ahora en la sociedad lo comentaba lo comentaba un poco de pasada y lo comento también con mis compañeros entre la equivocación que hay entre información y conocimiento y es una equivocación importantísima pero la gente lo utiliza como sinónimo puesto que todo está en la red yo sé todo es mentira el conocimiento no se adquiere teniendo la información yo creo que también hay una enorme influencia de los blogs de las redes sociales que a veces pueden ser muy útiles y de hecho en muchas ocasiones lo son emocionalmente pero tienen tendencia a caer en la cienciología y es un error es decir la ciencia tiene unas reglas y tiene unos principios y la cienciología esto me va bien esto me va mal y yo lo vendo porque me ha ido muy bien es un error yo creo que se ha perdido no por parte de los médicos sino por parte quizás de la relación médico-paciente que se ha distorsionado en los últimos años probablemente de una manera normal como evoluciona la sociedad que la gente está mucho más formada pero quizás nuevamente el papel de comunicación médico-paciente de una relación de confianza entre unos y otros es muy muy importante y desde luego no hay nadie hoy por hoy mejor capacitado por conocimientos por experiencia probablemente por inteligencia también porque te requiere unos ciertos metas pasar pasar el bachiller pasar posiciones en MIRTAL que el médico yo creo que hay que confiar nuevamente en el médico no para que él tome las decisiones sino para tener una información muy cualificada muchas gracias y de nuevo y por último yo creo que ya estamos terminando ¿verdad? sí, ya estamos terminando ¿me vais a traer preguntas? sí, a eso perfecto muy bien muchísimas gracias claro que sí bienvenida muchas gracias hemos recibido un montón de ellas algunas ya las habéis respondido pero hay varias que dicen ¿fumar marihuana se puede considerar un mal hábito para los pacientes con esclerosis múltiple? sí vale sí sí, porque es fumar o sea no es un tema no es un tema moral o no sé qué marihuana malo es fumar cuando un paciente los médicos utilizamos drogas habitualmente utilizamos morfina utilizamos canabinoides utilizamos drogas y lo utilizamos habitualmente y además ningún tipo de de consideración pero cuando una persona requiere un canabinoide le hace falta para su enfermedad está disponible en las farmacias de los hospitales fumar hachís no es por el hecho del hachís es por el hecho de fumar fumar como lo ha dicho Sábas es muy malo y no es tan difícil dejar de fumar no es tan difícil cuando uno se encuentra se enfrenta al reto no es tan difícil hace poco una muy próxima a mí la han diagnosticado un cáncer de pulmón y era un fumador empedernido cuando digo empedernido era más de 200 euros al mes en trabajo la han diagnosticado al cáncer de pulmón uno fuma y dice no, si no era tan difícil o sea que fumar es malo aunque sea hachís no, si no era tan difícil no, si no es tan difícil no, si no era tan difícil sino otra o sea que se encuentra en ese lugar sin dificultad